Entrevista Diana Palacio, toma uno. Mi papá fue esa imagen, primero como el acercamiento a la primera imagen masculina, esa seguridad que siempre me brindó, ese cuidado que siempre tuve por parte de él, con un tema importante de hay que confiar. Entonces llegó un momento donde dije, yo creo que esto ya no me hace feliz. Y ahí ya empecé a cuestionarme, porque siempre he pensado que uno tiene que estar donde es feliz. En esos días, ahí hay otro quiebre de mi vida y es, ya mi papá no estaba, ya había fallecido, y a mi hermana le descubren un cáncer. Y un día cualquiera me hago una prueba de embarazo y resulta que estaba embarazada. Recibo una llamada y me dice, oiga, es que el doctor Luis Fernando Arbolea quiere hablar con usted, él es el presidente de FINDETER. Y cuando él termina de hablar, yo le digo, oiga, yo solo tengo un pero, y es que yo estoy embarazada. Siento que todas estas experiencias, no solo de vida, sino laborales, han ayudado a construir una mejor versión. Y creo que no podría asumir ese rol hoy día si no hubiese vivido todo lo que vivía hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.